Los reyes de la ópera son los tenores. Aquí hemos tenido hoy un plantel de tenores que ríete de los que se te colore. Y algún tebojo. Después de lo que más se escucha hablar es de las sopranos. Todas las voces son importantes. Todos tenemos que trabajar muy duro para hacer lo que hemos hecho esta tarde aquí. Pero yo quisiera, entre todos nosotros, llamar la atención de ustedes sobre alguien muy especial. Alguien que no es tenor, alguien que no es soprano, alguien que no es nuestro soprano, alguien que lleva toda su vida dedicado a cantar, pero no solo a cantar, a dar el amor que nace de su corazón en la música. Cada nota suya es un dargo de amor en el corazón de todo el mundo. Lo que ustedes no saben, o algunos sí, porque quizá le conozcan personalmente, es que es una persona excepcional. Él, su esposa y toda su familia. Es un hombre que he tenido el placer de conocer muy jovencita y con el que he tenido el placer de compartir escenarios en muchísimas ocasiones que a mí me siguen sabiendo a poco. Es un hombre entregado, generoso, padre, abuelo. Es un barítono, es el barítono más grande que ha dado este país. Es uno de los barítonos más grandes del mundo. Que ha cantado y ha llevado el nombre de su isla, el nombre de su familia, el nombre de su gente, el nombre de todos nosotros que somos herederos de su canto, de su técnica y de su humanidad. Un hombre al que yo considero mi padre artístico. Un hombre que queremos todos con locura y que ha tenido a bienestar con nosotros esta noche. Y quiero de aquí hacer un homenaje grandísimo con todo el corazón. Con el homenaje de los cantantes, el homenaje de la Ciudad de Madrid, el homenaje del Teatro de la Zarzuela, nuestro homenaje a un gran cantante, a Juan Pons. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!